Tras haber participado en la capacitación ejecutada por Fundación Prodemu de la provincia de Magallanes, 20 familias pertenecientes al sistema Chile Solidario recibieron la certificación que demuestra sus logros alcanzados en el mínimo apoyo a la dinámica familiar. La ceremonia de certificación contó con la presencia de la gobernadora de Magallanes Gloria Bílicis y de la directora ejecutiva provincial de Prodemu de Exis Montero, quien dio a conocer los principales lineamientos de este taller. Estamos certificando a 20 mujeres que participaron en fortalecer las habilidades parentales. Este curso tiene la característica que pueden participar hombres y mujeres porque está orientado a la familia, a la crianza de los hijos, de poder fortalecer algunos roles, de poder aprender a enfrentar los conflictos de mejor modo, de manera pacífica. Es decir, tiene una serie de temas que tienen que ver con la intimidad familiar. Y específicamente al cuidado de los hijos, a poder cuidar psicológicamente su bienestar y su crecimiento y su desarrollo de manera saludable. En tanto, la gobernadora Gloria Bílicis destacó la participación de las mujeres porque la base de un país es la familia. De allí la importancia de querer fortalecer estos vínculos, expresó. Me parece muy bien la respuesta porque la base de un país es la familia. Y el fortalecer la familia es muy importante y demuestra un interés y un apoyo de las dueñas de casa, de las mamás, de los papás, de adquirir mayores conocimientos. Nadie nace sabiendo ser papá y mamá. Y acá se les da mayores herramientas para poder hacerlo mejor y fortalecer además los vínculos que es tan importante para un buen desarrollo, como dije, primero la familia, después el barrio, después la ciudad, después el país. Esa es la base de los gobiernos, es la base de todo progreso, el fortalecer la familia. Este curso tuvo por objeto otorgar a madres, padres y adultos en general, a cargo del cuidado de niños y niñas, un espacio que complemente su formación, específicamente en temas de crianza de sus hijos e hijas, fortaleciendo sus habilidades parentales y entregando herramientas para una adecuada convivencia familiar.